¿Qué tal viajeros independientes? Esto es Mundo por Descubrir y hoy volvemos a Andorra para visitar durante 3 días la parroquia de Ordino, la más bonita de todo el país. Buenos días por la mañana viajeros independientes y empiezan aquí 3 días 72 horas completitas en la parroquia de Ordino, una de las zonas más bonitas y más culturales de toda Andorra. Lo primero que tenemos que hacer es recargar fuerzas en un desayuno espectacular que vamos a hacer en nuestro hotel Bringué, que ya os lo enseñaremos esta noche justamente, así que vamos a comer un poquito de dulce, un poquito de salado y de ahí empezamos la aventura. Para nosotros una de las comidas más importantes del día es el desayuno y como podéis ver en las imágenes hoy recargamos energías al completo porque el desayuno buffet del hotel tiene bastante variedad y eso nos gusta muchísimo, el Raúl es más de salado y yo soy más de dulce. Y una vez finalizamos el desayuno toca empezar a descubrir la parroquia y en esta ocasión lo hacemos callejeando por el casco histórico de Ordino, que para nosotros es la capital de parroquia más bonita de toda Andorra, tiene rincones muy fotogénicos y en muy buen estado de conservación. Vosotros dejaros perder por sus calles y plazas que en verano están llenas de flores. Como os hemos dicho viajeros dependientes, Ordino, su parroquia, es la capital cultural del país. Entonces lo que vamos a hacer sin duda es empezar visitando un museo. Este es el museo de las miniaturas que hay que decir que es como una oda a todo lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia. Dentro vais a ver matrioscas, vais a ver microminiaturas pero muy muy pequeñas. Me ha costado un montón por la enseñar un poquito con la cámara porque son de las más pequeñas que hemos visto. De hecho hay alguna que tiene récord Guinness y todo. Y pues todo lo relacionado con la cultura ortodoxa. Está bastante bastante curioso, venid a visitar lo que es chulo, 5 euros la entrada y abre prácticamente todo el día. Así que os lo enseñamos por dentro. Este museo se inauguró en el año 1996 y es una colección privada aunque bastante apoyada por el gobierno central de Andorra. Como curiosidad sobre el tema de las miniaturas podemos decir que algunas de ellas presentan tamaños realmente pequeños. Tanto como si cogiéramos un pelo humano y lo reduciéramos ni más ni menos que 400 veces para que os hagáis una idea. Y llegamos viajeros dependientes a la visita que teníamos más ganas de enseñaros aquí en la parroquia de Ordino. Y probablemente a nivel cultural la mejor que existe en toda Andorra. Estamos en la casa de Areng Plandulit. ¿Qué es esto? Bueno, pues que sepáis que esta casa, todo lo que es la estructura es del siglo XVII, aunque en su interior vamos a poder hacer una visita guiada o con audio guía de donde vamos a poder ver mobiliario del siglo XIX o del siglo XX. Y es que algo, un dato muy importante y a destacar que esta es la única casa de estilo señorial de toda Andorra. Así que es una casa muy importante con mucha historia. Eso es, así que una vez explicado un poquito por encima la historia, nos vamos al interior. Durante el recorrido por el interior de esta casa noble, podréis ver diferentes estancias, salones y habitaciones llenas de mobiliario y objetos de la época. Ya veréis que es muy interesante y mucho más completa de lo que esperábamos. Y como dato práctico, que sepáis que podéis hacer la visita ya sea por libre o guiada. Independientemente de cómo la hagáis, reservaros alrededor de una hora. De esta forma podréis visitarla tranquilamente, porque este tipo de lugares son toda una joya. Seguimos visitando esta preciosa casa, viajeros independientes, y estamos hace ya un rato en la segunda planta. Subir, porque este lugar es muy interesante. Y lo que estáis viendo precisamente es que este importante señor era médico. Se dedicaba a la medicina, tenía una consultoría privada. Y aquí lo que vais a ver son sus títulos, su consulta, donde venía aquí la gente. Tenía un horario muy curioso además. Vaya que sí, atendía bastante. Y a ver quién se atrevería a sentarse allí para que le quitaran los dientes en esa silla. Hoy en día no lo sé, me da miedo solo de verla. Acabamos realmente maravillados con la visita a esta preciosa casa, pero tenemos que continuar nuestro día por ordino. Y a pocos metros se encuentra su iglesia principal, conocida con el nombre de San Cornelis y San Sevilla. Una iglesia construida en época medieval, que es verdad que entre los siglos XVII y XIX sufrió gran cantidad de reformas. Hoy en día, si entráis a su interior, veréis que es bastante moderno y destacan elementos barrocos y una virgen románica. Y justo incluido con la entrada de la casa Reinsplan Dullit, que sepáis que tenéis una entrada al Museo Postal. Es un museo muy pequeñito que tiene por una parte la zona baja, donde hay exposiciones temporales, y la parte alta, que es una sala relativamente pequeña, donde se explica un poquito la historia del correo postal, cómo ha ido evolucionando los sellos y todo. Visitarlo, que es bastante curioso, y os lo enseñamos. La exposición del museo cuenta con unos 50.000 sellos emitidos en Andorra, algunos más curiosos que otros, y además aquí podréis aprender cómo se elaboran y se imprimen los sellos, entre otras curiosidades. Y una vez acabéis la visita, toca continuar descubriendo la parroquia, que aún nos quedan muchos lugares. Salimos de la capital de Ordino para dirigirnos a lo que es el Pueblo de la Cortinada, donde vamos a hacer varias paraditas. Eso es, la primera de ellas va a ser visitar su zona histórica de Calpal, y de ahí os enseñaremos una iglesia y varias cositas más, así que esperamos que os guste. Todo es muy pequeñito, pero vale muchísimo la pena. En la zona histórica de Calpal, la verdad es que no vais a pasar más de 10-15 minutos, porque la visita básicamente consiste en recorrer su única calle principal. Eso sí, esta se encuentra rodeada de casonas enormes de hasta 3 y 4 plantas de un verdadero estilo pininaico, que bien merece una visita. Y una vez la acabéis, os recomendamos que sigáis a la siguiente, que es San Martín de la Cortinada, la iglesia principal de todo este lugar, y que una vez entréis en su interior, vais a descubrir sus bellos frescos románicos. Es cierto que están restaurados de los años 60 del siglo pasado, pero bien merecen una visita. Además, se encuentran en el lado derecho, justamente donde antiguamente se encontraba el retablo mayor de esta iglesia, antes de ser reformada y restaurada en tantas ocasiones. Y antes de irnos del pueblo de la Cortinada, viajeros independientes, vamos a hacer una última visita dos por uno. Os vamos a enseñar el aserradero y la mola de Calpal, lo que quiere decir el lugar donde cortaban la madera y trituraban el trigo para convertirlo en harina. La visita es bastante interesante porque empieza con un audiovisual, donde veréis un poquito el funcionamiento y la historia de estas dos tipos de industrias pequeñitas, pero ya de ahí es que las vais a ver ambas en funcionamiento. Empezamos por el aserradero y después iremos a la mola. Como habéis visto en las imágenes, empezamos la visita abriendo la compuerta para dejar pasar el agua, que es gracias a su energía que la aserradora empezará a moverse. Y esto es lo mejor de la visita, porque podréis ver una demostración del cerrado de las planchas de madera mediante una sierra hidráulica antigua. Mientras veis todo este proceso, vuestra guía os irá explicando detenidamente algunas curiosidades y características de esta maquinaria histórica. Después, la visita continúa yendo a la muela, que se encuentra unos 5 minutos a pie más o menos, y aquí podréis aprender sobre cómo es el proceso de transformación del trigo en harina. Y lo mejor es que lo veréis en directo, mediante una demostración con una muela de piedra original. A nosotros nos encantó, porque estos lugares eran muy importantes antiguamente en Andorra y ahora son museos para recordar una parte del pasado del país. Seguimos con las visitas y ahora vamos a cambiar de pueblo y os vamos a mostrar el pueblo de George, que tenemos que deciros que este sí que es uno de los más pequeñitos de toda Andorra. Ya veréis que son media calle, una calle completa, eso sí, tiene una estampa muy curiosa y bastante llamativa. Eso es, y ya que estáis por aquí, acordaros la ruta del Cerro y la mina de George, que eso os lo vamos a enseñar justo a continuación del pueblo. La verdad es que si miráis casi cualquier lista de los pueblos más bonitos de Andorra, George, justamente el que estamos visitando ahora mismo, aparece prácticamente en todas ellas. La visita es bastante breve como os hemos dicho, pero ya que estáis en esta zona, os recomendamos que hagáis un tramo de la asmamosa Ruta del Ferro. Una ruta que existe gracias a que entre los siglos XVII y XIX, la extracción de hierro era una de las actividades principales económicas dentro de toda Andorra. Y una de las paradas por excelencia de esta ruta es visitar la mina de hierro de George, una mina que sigue viva a viajeros independientes y que en ellas podréis adentrar aproximadamente unos 30 metros de longitud y que bien merece la visita guiada a su interior. Bueno viajeros independientes, pues acaba nuestro primer día aquí en la parroquia de Ordino y os tenemos que enseñar el hotel, y ya sabéis que esta mañana habéis visto el desayuno. Este es el Hotel Bringué. Hay que decir que si lo buscáis en Google es Hotel Bringué. O sea, solo aparece eso porque hay alguno más con otros nombres un poquito diferentes. Este es el que hemos elegido y como veis es un hotel muy elegante con un cierto estilo clásico y muy bonito. Sí, la calidad-precio es excepcional y además está muy bien ubicado porque está cerca de todo lo que se puede visitar en la parroquia de Ordino. Eso es, así que os enseñamos nuestra habitación y las vistas desde la terraza que son impresionantes. Nuestra experiencia en este hotel fue genial, no podíamos haber elegido otro mejor en toda la parroquia de Ordino. Además hay que decir que el Hotel Bringué está súper bien ubicado cerca de todos los lugares que vamos a visitar en la parroquia y no nos olvidemos de destacar que tenía una estupenda señal de wifi, que eso nunca puede faltar. Si quieres tener más información de todo lo que puedes conocer en Andorra te recomendamos que visites nuestra página web Mundo por Descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además acceder a mucha más información como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía. Así que te invitamos a que te animes. Un día más, viajeros dependientes, nos encontramos en la parroquia de Ordino y aquí hay una exclusión por excelencia que se conoce como Los Lagos Tristaina. No solo de esta parroquia sino de todo Andorra. Una vez aquí por tan solo 20 euros os llevan en telecabina hasta el parking superior que dura el resto del año de los Lagos Tristaina y de ahí podéis coger el telecabina de Klaus Sands para ver el nuevo mirador solar. Todo eso es lo que vamos a hacer hoy. Todavía no os canséis, va a ser poquito a poquito. Así que primero os enseñamos cómo compramos las entradas aquí en Ordino Arcalis para el telecabina y ya de ahí poquito a poquito nos veréis subir. ¡Una experiencia increíble! Como veis viajeros ya nos estamos subiendo al telecabina Ordino Arcalis y es que no hay forma más épica y espectacular de llegar a estos preciosos lagos de Andorra conocidos con el nombre como Tristaina. Antes simplemente recordaros una vez más que si queréis subir en coche lo tenéis que hacer fuera del horario de las 8 y media de la mañana y las 5 y media de la tarde. Y ya estamos llegando viajeros dependientes a lo que va a ser la estación conocida con el nombre de La Coma. Simplemente nos deja en la base de los lagos y a partir de ahí tenéis que andar durante un kilómetro y medio teniendo en cuenta que es Cuesta Arriba para llegar a lo que es la base de los lagos y elegir cuál de todos queréis visitar. Bueno viajeros dependientes, después de esta subidita ya hemos llegado aquí oficialmente a los lagos de Tristaina. Que sepáis que son un total de tres y los nombres además son muy curiosos y fáciles de aprender. O sea, es el primer, el del Mich y el de Mesamun. O sea, el primero, el del medio y el de más arriba, traducido al castellano. Es un paisaje espectacular. Aquí ya veréis que siempre vais a encontrar a la gente, como os hemos dicho, porque es una ruta muy muy típica y habitual. Y a nosotros lo que nos gusta viajeros es que es Alto Pirineo, o sea, perados verdes, los lagos son naturalmente de origen glaciar. Es una pasada. Es una pasada y una visita imprescindible. Lo mejor que podéis hacer para conocer los tres lagos es realizar su ruta circular, que es muy sencilla y ya veréis que los caminos están bien marcados y casi es imposible perderse. A nosotros nos encanta visitar estos lagos en especial en verano, cuando el clima es súper agradable. Eso sí, aunque veáis que el agua de los lagos es color turquesa y dan ganas de meterse, que sepáis que está prohibido. Y además el agua está bien, bien fresquita. Y como un dato práctico, que sepáis también que la ruta tiene una duración de alrededor de unas 2 a 4 horas, dependiendo vuestro ritmo y las paradas que realicéis. Ya estamos abajo, viajeros dependientes, donde inicialmente nos ha dejado el telecabina aquí en Lagos Tristeina. Y una vez eso, viajeros dependientes, vamos a subir al telesilla de Creusans, que nos va a dejar a unos 2.600 metros de altura. Y hay que decir que eso nos permitirá que os enseñemos el nuevo mirador solar de Ordino. ¡Qué ilusión! Estamos muy contentos, con mucha excitación, así que nos subimos a él, porque esto va a ser muy espectacular. Ya estamos preparados para la segunda parte de esta aventura. Y hay que decir que esta nos hace especial ilusión. La verdad que el paisaje y la altura que salva es espectacular, de cerca de los 400 metros de altura. Y hay que decir que a nosotros se nos hizo como si estuviéramos media hora subidos en él, pero la duración apenas es de entre 10 y 15 minutos. Como veis, incluso hay uno de los tramos que pasa por encima de un lago que existe en la zona, llamado el lago de Creusans. Y no nos enrollamos más, que queremos disfrutar un poquito, aunque sea, de este paisaje tan increíble. Y por fin, viajeros dependientes, después de una subida intensa, estamos aquí en el mirador solar de Ordino. Hay que decir que nos encontramos a unos 2.700 metros de altura y el lugar es bastante, bastante espectacular. Además, ahora cuando nos subamos ya veréis que hay un lado que se mueve un poquito, que tambalea, porque está más al vacío. Así que incluso es con emoción nada de tener la única. Sí, un vértigo seguro. Ese es. Así que viajeros, nos subimos, nos enseñamos por fuera y por dentro y a ver qué os parecen las vistas, porque son muy bonitas. Y qué mirador tan espectacular. Se ha convertido, sin duda, en un imprescindible dentro de toda Andorra. Para los más curiosos, que sepáis que nos encontramos en el pic de Creusans a 2.700 metros de altura. Y esta estructura tiene un diámetro de 25 metros de longitud y además hay que decir que pesa 32 toneladas. Todo ello hace un paisaje de verdad muy, muy espectacular y bonito. Estamos a punto de finalizar nuestro segundo día en la parroquia de Ordino, después de estos lagos Tristaina. Y os queremos enseñar nuestra media pensión. Nos falta por enseñaros las cenas. Hay que decir que la cena en este hotel, Bringué, es espectacular. Sí, muy elegante, muy chic y además parecen que las raciones no te van a llenar, pero te llenan bastante. Eso, este es la opción de un menú con tres platos de primero, tres de segundo y tres postres. Elegís lo que queráis y hay que decir que está muy, muy rico y el ambiente que se respira el restaurante es también igual de elegante y clásico que en el resto del hotel. Vaya que sí. Cuando vamos a restaurantes que tienen un toque más gourmet, a nosotros nos da la sensación de que quizás los platos no nos vayan a llenar. Pero en esta ocasión no solo estaban ricos, sino que nos quedamos satisfechos probando cada uno de los platos realizados con productos frescos. Todo estaba buenísimo, desde el primero hasta el postre, por lo que os podéis imaginar que no dejamos nada en los platos, que después de todo el día de un lado para otro recorriendo la parroquia de Ordino, teníamos bastante hambre. Si tuviéramos que elegir qué plato nos ha gustado más, pues sinceramente no sabríamos cuál elegir. Bueno, aunque sí tengo que ser sincera, a mí el postre es lo que más me gustó, que a mí el dulce me encanta, ya lo sabéis. Buenos días por la mañana viajeros independientes, y como veis volvemos a estar en la parroquia de Ordino, en Andorra, para visitar justo lo que tenéis aquí al ladito de la Diana, el Parque Natural de Sorteñ. Para empezar hay que decir que recientemente ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, con lo cual entramos a un lugar muy espectacular, desde el cual se pueden hacer un montón de actividades, además que sepáis que el parking ahora mismo está cerrado en Bahía, y para entrar hay que pagar 4 euros, eso también asegura que tengáis un poquito más de plaza, que antes se llenaba muy muy rápido, y de aquí se pueden hacer varias rutas. Nosotros lo que vamos a hacer es L'Estaing de L'Estaing, una de las más clásicas, y que sepáis que de ahí si queréis subir al pico, pues es una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, os iremos contando, estamos con muchas muchas ganas. Sí, con mucha ilusión. La verdad es que en Andorra existen una gran cantidad de valles diferentes, pero el Valle de Sorteñ probablemente sea uno de los que tiene más renombre, y seguro que nos preguntaréis, ¿cuál es el mejor mes o cuáles son las mejores épocas del año para visitarlo? Pues no tenemos duda, tiene que ser siempre en los meses de verano, porque encontraréis la flora totalmente en su máximo esplendor, además del agua y todo lo que convierte a este lugar en un verdadero idilio. Y esto ya empieza a oler a final, viajeros independientes, que sepáis que inicialmente la ruta desde donde sale el coche está a 1.800, y el lago está más o menos a unos 2.300. Si queréis seguir subiendo hacia las cumbres, al pic del estaño, está a unos 2.900, más o menos por ahí, si me equivoco en algún número lo corregís abajo. La ruta, esta última parte, es espectacular, y estamos ya deseando de ver el lago que está por aquí escondidito, a ver qué tamaño tiene y cuánto de impresionante es. Cuando finalicéis esta ruta, si queréis y tenéis más tiempo, podéis continuar hasta el pic del estaño. Y como elección personal, tenemos que deciros que entre las dos rutas de Ordino, nos quedamos con la de los lagos Tristaina, nuestra favorita de Andorra. Y con estas imágenes de postal nos despedimos y finalizamos nuestra aventura por la parroquia de Ordino. Así que viajeros independientes, un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!